No sé si das más que te va a rendir Venga, no habrás lo que vas a decir No quiero ver más, la razón no importa ya Y así me doy cuenta, me doy cuenta Solo quiero que vuelva a rendir Solo quiero que vuelva a rendir Nada es igual así Quiero que vence Yo me llamo una parte de ti Sin salir a solución No quiero ver más, la razón no importa ya Lo siento, la razón, la razón no importa ya Me llamo una parte Es que me llamo una parte Isla de lo que vas a decir Venga, no diga, no silicone Venga, no llamo la madre ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!